es que se establece en nuestra Constitución la existencia de juzgados de tutela de derechos humanos en donde las y los jueces de tutela conocen de la acción de protección efectiva de derechos las que se interponen para reclamar la violación a los derechos previstos en el bloque de constitucionalidad sin mayores formalidades y a través de la solicitud oral o escrita supliéndose siempre la deficiencia de la queja cosa que no ocurre en muchos de los juicios locales que tenemos en nuestra legislación local por medio de esta política judicial garantista es que se establecerán estos juzgados en las alcaldías de la ciudad